La Universidad Nacional de Colombia es la institución de educación superior más importante del país al ofrecer la mayor cobertura con ocho sedes en todo el territorio nacional y la mayor oferta de programas académicos de pregrado y posgrado. Durante los últimos años, la universidad ha liderado procesos de democratización del acceso a la educación a través de programas especiales de admisión que vinculan a estudiantes indígenas y afrocolombianos y también a estudiantes provenientes de las comunidades más vulnerables. Aparte de los programas académicos y los proyectos de investigación y extensión, la universidad tiene un impacto inconmesurable en la sociedad a través de las actividades artísticas y culturales de sus diversos campus y de sus sistemas nacionales de museos y bibliotecas. Con más de 150 años de fundada, la Facultad de Ingeniería es una de las facultades emblemáticas de la Universidad Nacional de Colombia y se ha convertido en una referencia de la ingeniería en el ámbito latinoamericano. Por otra parte, muchos de sus egresados han sido los gestores de algunas de las empresas más importantes en el desarrollo del país. La Facultad se desarrolló originalmente alrededor del programa de Ingeniería Civil y a partir de los años 60 del siglo XX, empezó a ampliar su oferta curricular, hoy agrupada en nueve carreras y cinco departamentos. Ingeniería Civil y Agrícola, Ingeniería de Sistemas e Industrial, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Mecánica y Mecatrónica e Ingeniería Química y Ambiental. Durante los últimos años, la Facultad se ha distinguido por el desarrollo de su plan de internacionalización, gracias al cual sus maestros y estudiantes han contado con mayores facilidades para participar en programas de intercambio con otras notables universidades del mundo. Aparte de sus programas de pregrado, la Facultad ofrece 26 programas de posgrado entre doctorados, maestrías y especializaciones. Gracias a todos. ¡Gracias a todos. Algunos de los edificios de mayor tradición de la Universidad Nacional pertenecen a la Facultad de Ingeniería, como el Edificio 401, que sirve de sede a la decanatura y fue declarado Patrimonio Arquitectónico de la Nación. Por otra parte, la Facultad tiene una de las obras más modernas del país, el Edificio de Ciencia y Tecnología, que fue abierto al público en el año 2008. Con más de 50 laboratorios, el Sistema de Laboratorios de la Facultad de Ingeniería es sin lugar a dudas uno de los más notables del país. Estos laboratorios apoyan de manera eficaz los programas de docencia e investigación y algunos, como el Laboratorio de Ensayos Eléctricos Industriales LAVE, sobresalen en el área de extensión, prestando sus servicios en la prueba de equipos y materiales de diversas empresas del sector eléctrico nacional. Por otra parte, la Facultad adelanta un ambicioso plan de actualización que le permitirá contar con uno de los sistemas de laboratorios más modernos de la región. Aparte de las labores de docencia, la Facultad de Ingeniería cuenta con cerca de 50 grupos de investigación reconocidos por Colciencias. A través de estos grupos, la Facultad se involucra con temas de la mayor relevancia en el ámbito nacional y mundial, como el manejo de los recursos hídricos, la biogestión y el desarrollo energético. Dentro de su afán por mantener un contacto directo con la sociedad, la Facultad desarrolla importantes proyectos de extensión que le han permitido convertirse en una autoridad nacional en lo referente a diseño e interventoría de grandes obras de ingeniería, infraestructura vial y manejo de recursos hídricos. Más de 150 años de excelencia académica y compromiso con la sociedad han convertido a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia en un centro de conocimiento de talla mundial. ¡Gracias!